Cristina, ¿y tú ligabas mucho? Pues como todas, más o menos. ¿Pero era de las que se quedaba ahí en la barra haciendo ojitos? No, yo tenía un arma infalible. Tenía un arma infalible para ligar. ¿Qué arma? Pues mira, una hermana mía, que es un año y medio mayor que yo, que es monísima, y entonces ella ligaba muchísimo. ¿Y tú te pegabas? Con los más guapos. Claro, yo iba siempre con ella. Entonces, al final, siempre había algo. Para mí. Con lo cual, fenomenal. ¿Has tenido novios comunistas? Pues no sé si comunistas, pero muy de izquierda, sí. Nunca ha sido eso un problema, la verdad. Para mí nunca lo ha sido ni lo tiene por qué ser. El hecho de que tú estés con alguien no significa que tú dejes de tener tu vida, tu individualidad, y entonces no. Si hay cosas, aficiones o gustos compartidos, fenomenal. Pero luego, cada cual también tiene que tener su espacio. O sea, no te tiene por qué gustar exactamente lo mismo. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer un poco.